Hola, buenas. Soy de Seguros Incidente. ¿Tiene usted un minuto? Dígame, ¿tienen ustedes seguro de robo? No, y no lo necesitamos. Sí, eso dicen todos, pero hay que estar preparado para todo, caballero. Por ejemplo, esta cajita. ¿Es de oro? ¡Pues claro! ¿Lo ven? Nunca se sabe cuándo le pueden robar a uno. Oiga, deje eso donde estaba y lárguese. Y si el seguro de robo les parece fundamental, el de rotura no es menos importante. Imagínense que un día viene alguien y hace esto. A ver, ¿cómo voy a llorar a los partidos de la DETI? ¿Está usted loco o qué le pasa? Cosas como estas pasan todos los días, ¿eh? Que mucha gente usa suelta. Y por supuesto, el seguro de incendios no puede faltar. ¡Me cago en la madre que me parió! Ya lo ve, nunca estamos seguros del todo. Además, como me ha caído bien, les voy a dejar a mitad de precio el seguro de vida a usted y a su marido. ¿Qué? ¿Firmamos? Venga, es que es usted muy convincente, pero no sé. Oiga, no quiero que piense que soy uno de esos comerciales agresivos que hace cualquier cosa por vender. Me voy a ir donde su vecina, que parecía más interesante. ¿Quién? ¿La guarra del quinto B? Si ella quiere un seguro, yo no voy a ser menos. ¿Dónde hay que firmar? Ya lo ve, apagado. Mi cariño, ha muerto. No se preocupe, acaba usted de firmar la mejor póliza del seguro de vida del mercado. Además, ha muerto en un incendio. ¡Doble indemnización! ¿Pero qué me está diciendo? Se da cuenta de lo que me ha hecho. ¡Me ha hecho rica! ¡Rica! ¡Rica!